¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué cada vez va a haber más y más y más delitos y esto no va a hacer más que aumentar? Porque si yo fuera cibercriminal, la verdad es que lo atendría muy fácil. ¿Para qué me va a complicar la vida? ¿Para qué me voy a atracar un banco? ¿Para qué voy a asumir yo un riesgo de acercarme físicamente a un banco, a robarlo, a una tienda, a un robo con fuerza, a un alunizaje, a un robo con violencia? O sea, si yo desde cualquier lugar del mundo puedo idear cualquier tipo de estafa, por ejemplo. Si yo, ¿para qué me la voy a jugar? Los cibercriminales nosotros cuando investigamos es raro, es raro que tengamos cibercriminalidad autóctona y si la tenemos, mal le va a ir. Lo normal es que sean bandas organizadas que operan desde terceros países. También, ¿por qué es rentable el cibercrimenio y por qué no va a dejar de crecer? Porque yo puedo llegar a millones de víctimas. Lo está pasando con el criptolocker y está pasando con el ransomware, los negocios del siglo. Yo puedo llegar a... aquí tenemos no sé cuántas miles de víctimas que tenemos ya. En el caso del ransomware hay una página que se llama nomoransom.org, es una iniciativa de Europol, que está recogiendo información sobre los ransoms que se están produciendo a nivel europeo y resulta que en un año se han recogido más de un millón de peticiones para descifrar los archivos. Un millón de peticiones a nivel europeo. Decían, es alucinante, un millón de peticiones. No hay un millón de denuncias en Europa. Luego me puedo inventar cualquier tipo de estafa. Me puedo inventar el ransomware o me puedo inventar una estafa. Cada vez son más sofisticadas. Y da igual, si voy a hacer el típico phishing de la agencia tributaria de correo, si la gente va a seguir cayendo. La utilización de mulas, al final a quién, o por lo menos a mano a quién vamos a tener, pues a la mula, a la persona que se piensa que ha encontrado un empleo como intermediario financiero y lo que está haciendo son transferencias de dinero ilícito a cargo de comisiones de 5-10% y está sirviendo de mula. O está recogiendo el dinero de un cajero, o está como titular de un monedio de Bitcoin y es la persona que se piensa que ha encontrado trabajo como intermediario financiero o realmente que sabe, que sabe que está haciendo ese tipo de actividad ilícita y ese es al final a quien encuentra, al que va al cajero a retirar el dinero, al que figura como titular de las cuentas bancarias, el que hace las transferencias, al que va al puesto de Western Union ahí a retirar el dinero, a ese es al que se coge inicialmente. Luego, tengo muchísimas formas de anonimizar las conexiones. Puedo utilizar redes privadas virtuales, Tor, etc. Luego, la posibilidad de extraer el dinero. Es decir, si yo además del ransomware, de idear un software malicioso que cifra los archivos que la gente tiene que pagar, lo mando a la cuenta de Bitcoin, ¿quién es el titular de esa cuenta de Bitcoin? ¿Dónde está el nombre de pedidos de esa cuenta de Bitcoin? Luego, las investigaciones son eternas. Tienen ustedes que saber que una investigación por ransomware nos puede llevar cuatro años. Y en esos cuatro años vengan a haber víctimas y víctimas y víctimas y víctimas. O cualquier otra investigación de un phishing. Desmantelar redes organizadas. Estamos delante de redes organizadas. No estamos detrás de una persona que dicen ahí, o los que se piensan ahí, que hay uno allí, un chaval que sabe de 20 años, que sabe informática y está ahí en la web a ver cómo diseña un software o una variante de un malware para lanzarlo y a ver qué pasa. Estamos ante auténticas redes estructuradas. Desde el año 2008 hasta ahora no ha variado nada. De verdad que año tras año, tras año, tras año, seguimos concienciando y seguimos cometiendo los mismos errores. Estupidez. A lo mejor el que cae por tercera vez puede ser. Pero es desconocimiento. Y nadie nos ha enseñado. Ustedes, ¿por qué están aquí ahora diciendo a ver qué me viene a mí a contar esta? ¿Qué me descubre esta? Yo les vengo a contar lo que nuestros ojos ven. Y la verdad es que en esos ocho años o diez años que yo llevo aquí, la verdad es que no hemos visto, yo por lo menos no he percibido, no hemos percibido ningún cambio en el usuario. O el daño reputacional. Y es que lo dicen muchas veces. Hay muchas empresas que dicen no denunciamos porque se va a saber. Les aseguro que el 95% de los hechos que nosotros recibimos en cuanto a denuncias pertenecen o se producen por incidentes de seguridad o de determinadas prácticas de empleados o de los propios empleados que deberían de estar ya hechos. Y veis que están ya hechos estafas que son muy viejas o unos fallos de seguridad bastante graves que ya deberían de estar hechos. Es decir, los malos, ¿qué es lo que hacen? Aprovechan las vulnerabilidades más comunes para ir a por el 95% de los usuarios que no tienen implementadas medidas de seguridad básicas. Luego tenemos un 3%, que es lo que estamos viendo, de los propios empleados, de insiders, de personas que son contratadas de forma temporal o que son contratadas para acceder a la información, privada a una empresa o determinada información y descargarse esa información y pasarla a otra empresa o utilizarla para montar su propia empresa, etc. O para venderla en la red. Tenemos un 3% de este tipo de hechos que están dando. Entonces tenemos que por lo menos empezar a conocer a nuestros propios empleados. Y luego ese 2% que queda son lo que ya escuchamos del hacktivismo, del ciberespionaje y todas esas películas que se montan o nos montamos que nos pueden pasar, un 2%. Pero la gran mayoría de hechos que nosotros podemos sufrir, la gran mayoría van a ser porque no tenemos implementadas las medidas de seguridad. ¿Qué ven en esa página web? ¿Alguien la conoce? Una oportunidad de negocio magnífica. Es una página de trading. ¿Sabe lo que es el trading? Es como la compra o venta de acciones. Pues esta página está activa. Yo les recomiendo que no compren absolutamente nada ni metan un solo euro en esa página. ¿A alguien se le ocurriría hacer una comprobación en esa página web? Si yo voy a invertir 9.000 euros en esa página web de tal, o 10.000, o 2.000, o 1.000, o 500. ¿Alguien haría alguna comprobación en esa página web? ¿O sabría qué comprobación tiene que hacer, básica? ¿A alguien se le ocurriría? ¿Sí, no? Bueno, te da entrada de estafa. Pues bueno, hago scam. Si a veces sale gente que dice, no metéis aquí dinero y tal, no sale mucho, no sale mucho, la verdad. Pues algo tan fácil como irnos a ver quién es el propietario del dominio, de titanrade.com. Propietario del dominio, ¿quién ha registrado esa página web? ¿A quién corresponde? ¿No? Y nos vamos que ahí aparece algo ya. Las islas Calman. ¿No? Ahí está el dominio aquí. Entonces uno cuando dice, metes aquí tu dinero, uno ya puede empezar a pensar qué es lo que puede pasar, que puede estar detrás de una página web que está situada en las islas Caimán. Algo tan fácil como comprobar el dominio de una página web. Yo les pido, por favor, simplemente por prudencia, que cualquier página web que esté situada, el dominio, el registrante, la persona de contacto o alguien que esté en las islas Caimán, en las islas de Man. En islas, en países donde ustedes dirán, si mando un email me contestarán. Probablemente no, no metan un solo euro. Una comprobación tan fácil como esta. ¿Por qué? Crece, es verdad. Algunos empresarios que me dicen, yo no voy a denunciar porque no se puede investigar fuera de nuestras fronteras. Depende si se investiga. De hecho, pues está Europol, está Interpol. Nosotros intercambiamos información y llevamos a cabo investigaciones a nivel internacional. Obviamente se puede investigar. Es decir, que si son víctimas de un hecho así, sí que lo deben de denunciar y se puede investigar. El problema es que ya simplemente esa comprobación de que una página web está en las islas Caimán, les aseguro yo, que cuando una autoridad judicial les vaya a pedir información, ya se pueden imaginar cuál va a ser la respuesta. Si es que la recibe. O sea, poco. Entonces, el señor o la señora de los 9.000 euros, pues me va a decir, madre mía, pues aquí en los de las islas Caimán no me van a contestar. Luego, otro dirá, si seguimos navegando en la web, dirá, si ahí tienen un chat en directo, contáctenos y tienen, alguien dirá, tienen teléfonos, ¿no? Ahí de contacto, ¿no? Pues sí, a mí me da fiabilidad, ¿no? ¿Quién se cree? Hay un teléfono de España, un 93. ¿Quién se cree que va a estar ahí contestando ese teléfono? El de las islas de Man, probablemente. Dicen, no, no, pues tenemos una línea de investigación, tenemos un 93, por ahí, sabes quién va a estar contestando el teléfono, ¿no? El paisano o la paisana de teleoperadora, que piensa que ha encontrado trabajo de teleoperadora, que lo ha encontrado, pero lo que está haciendo es dar un servicio de atención telefónica a un negocio criminal. Y sí, nosotros llegaremos probablemente al titular de ese teléfono, pero no vamos a llegar al que se lleva sus 9.000 euros. Y luego, la trazabilidad del dinero. Les aseguro que ese dinero no va a estar en una cuenta bancaria en España, ni va a estar en una cuenta bancaria en Alemania. Estará en una cuenta bancaria, pues probablemente, pues eso, de Suiza, de Panamá, de Islas de Man, en paraísos fiscales, donde nosotros no vamos a poder pedir información, o por lo menos se coge en el secreto bancario, y no vamos a recibir ningún tipo de información del titular de la cuenta. Y luego, encima, si además de haber sido estafados, como no tendremos un acta de navegación, ni tendremos constancia, ni contestación de los correos que nosotros vamos dirigiendo, al titular del dominio, o a la página de contacto, o las llamadas que tenemos, no vamos a tener ninguna forma de acreditar que nosotros hemos metido ahí 9.000 euros. Sí, tendremos una transferencia bancaria a una cuenta de no sé dónde, no sé qué país, ¿vale? Pero ya está lo único que tenemos. Así no vamos a poder acreditar nada. ¿Tenemos claro cómo presentar las evidencias? ¿Cómo presentar, cómo poder acreditar ante un juzgado que hemos sido víctima de un delito, que hemos operado a través de una página de trading y que nos han estafado? Ahora mismo esta página desaparece. ¿Y qué pasa? Las posibilidades de investigación. Y si ustedes, encima, no se han preocupado de guardar todo ese tipo de evidencias digitales que han ido obteniendo durante la investigación o durante su operativa en la web, ya no hay forma de investigar esto, ¿no? Por lo tanto, cuando uno llega, ya le han estafado los 9.000 euros, y llega y dice, bueno, pues yo la denuncio y ya está solucionado, apañado. No. No. Hay mucha responsabilidad en el usuario y lo que yo quiero que se queden es que las posibilidades de investigar la red son muy complejas. Importante. Si tienen una empresa, importante. La gestión y administración de identidades, de cuentas de usuario. Que no haya personas que con determinados roles puedan acceder a determinada información que no debería. Luego el cifrado. No es que el reglamento del nuevo reglamento que viene nos obligue, es que deberíamos descifrar nuestra información. Estos son ya deberes básicos que tendríamos que tener hechos. La información, la información de nuestros datos, no solo personales, como pide protección de datos, sino también cualquier otro tipo de información de nuestros clientes, nuestros datos bancarios, todo debería ir ahí cifrado. El uso de la firma electrónica, los certificados digitales igualmente. Pasar rápido. El uso de redes privadas virtuales. No navegar con nuestra propia IP o mantener los datos de nuestros clientes o personales juntos. Si sufrimos una fuga de información de nuestros clientes, de nuestras bases de datos, también lo va a pasar de nuestro personal. Y luego, bueno, pues la gestión de bases de datos también para evitar ataques. Y luego, la detección de amenazas. Porque lo primero, cuando nosotros nos llaman, nos dicen, bueno, es que me ha pasado esto o está nuestra información, está en la de web o está en las redes sociales. Y pues sí, pero bueno, ¿qué ha pasado? Es que no lo sabemos, ¿no? Sistemas, implementar sistemas de monitorización, ¿no? Detección, ¿no? Ahora, los SOCs estos que dan servicio a grandes empresas, no tenemos por qué hacerlo nosotros. Lo podemos contratar. Que estén monitorizando nuestra actividad y que nos permitan registrar los logs y saber si hay accesos ilegítimos o no. Hacer auditerías preventivas. Es decir, cómo está nuestra red, cómo está la seguridad de nuestra red. Y luego, la gestión de copias de seguridad. Antes de denunciar que hay que hacerlo, que no se hace, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es tener claro qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Claro, lo que yo quiero que nos quitemos de la cabeza es el denunciar. Porque yo digo, ellos me han dicho, no, vamos a denunciar, pero ¿qué vas a denunciar? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la entidad? Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que ha pasado. Algo tan sencillo como eso. Y luego, ¿qué tipo de delitos se ha cometido? ¿Hemos sufrido una intrusión? ¿No hemos sufrido una intrusión? ¿El qué? Porque a lo mejor resulta que teníamos el FTP abierto y lo único que han hecho ha sido descargarse la información del FTP y no hay ningún tipo de restricción. ¿Qué nos ha pasado? ¿Vale? Nos ha pasado que, bueno, pues que una persona externa se ha podido descargar información del FTP sin ningún tipo de restricción. Y eso es delito o no es delito, si lo tienes abierto, no has puesto ninguna medida de seguridad. A lo mejor, ¿para qué lo vas a denunciar si no es delito? Y yo les recomiendo, ante un ataque, una intromisión y tal, que establezcamos un equipo, que esos deberes se lleven ya hechos. Que antes de que uno llame al otro, el otro llame al otro y hagan en un grupo de WhatsApp, si yo tengo un grupo de WhatsApp con meta de empleados, ¿qué puede pasar en ese grupo de WhatsApp? Si yo pongo algo, ¿qué puede pasar? Porque a lo mejor el que está en el grupo de WhatsApp es el que se ha descargado de información. No sabemos si es un insider, si es un insider que tenemos en la empresa que está descargando de información o está vendiendo esa información a la competencia por temas de ciberespionaje y lo ponemos en el grupo de WhatsApp. Oye, hemos sufrido una intrusión y vamos a denunciar. Y el mismo que lo ha hecho dice, ah, pues ya sé lo que tengo que hacer. ¿No? Este tipo de cosas. Establecer un equipo, por favor, un equipo que tenga claras las competencias. Analizar el origen del ataque. Es decir, no vayamos a denunciar que nos han, o que, bueno, que se han excedido a determinada información sin saber hasta dónde se ha producido el ataque y qué consecuencias ha tenido. ¿Cuál es la entidad de ese ataque? ¿Realmente a qué han accedido? ¿A qué servicios han accedido? ¿No? ¿Qué información se han llevado? Luego ver si la información a la que han accedido está en nuestros propios servidores o está en nuestros propios servidores o está en un CPD externo o un servidor externo, porque a lo mejor la responsabilidad no es nuestra. Luego hagamos una reconstrucción temporal del ataque. Lo normal es que un ataque no se haya producido el día anterior. Hay gente que diría, no, yo me pondría a mirar registros el día anterior, ¿no? A lo mejor miremos de dos años para atrás, si es que los tenemos, o de seis meses. Pero lo normal es que nos han producido, que se han producido fugas de información que han aparecido un año más tarde. Y hay que mirar registros y logs de un año hacia atrás. Por lo tanto, hay que hacer una reconstrucción. Luego, una vez que tengamos pues la reconstrucción, que sepamos cuál es el alcance, que sepamos perfectamente cuál es el papel de cada uno, qué medidas vamos a hacer, si vamos a comunicar o no el incidente, si lo vamos a hacer público, si vamos a avisar a nuestros clientes, quién lo va a hacer, ¿vale? Vamos a denunciar con esa información. Y ya con esa información se van a poder hacer determinadas gestiones. Por supuesto, antes de ponerse uno a tocar registros y demás, es recomendable acudir a un perito forense. ¿Por qué? Pues vamos a aportar una copia forense de nuestros servidores, nuestros discos duros, de nuestros CPDs, y luego resulta que no es una copia, no la ha hecho un forense, la ha hecho un particular, ¿no? Bueno, pues ya les aseguro que si la ha hecho un particular, lo aportan la denuncia, pues va a servir de poco, efectos jurídicos. Entonces, yo les recomiendo que antes de hacer cualquier tipo de... o aportar cualquier tipo de información, de registros o cualquier proceso que quieran buscar para buscar el origen del ataque, recurran a un perito forense. Y el perito forense es saber lo que tiene que hacer, ¿vale? Aparte de hacerle una copia forense, descifrar la información, de hacer una firma digital de esa información y aportarlo con las garantías públicas que tiene, por favor, háganlo a través de un perito forense. No lo hagan a través del informático, que también les puede echar la mano, por supuesto, al perito forense, pero no lo hagan de forma iniciativa particular porque probablemente no tenga las garantías jurídicas y no nos sirva de cara a un juicio.